del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos, Rosa, buenos días. Mi nombre es Jorge, despidiendo, por supuesto. Y sabe qué, Rosa, con una consigna, no decir feliz año nuevo, sino feliz despedida del 2020. Así que, bueno, por ahí andaba la cosa. Rosa, bueno, así debe ser, ¿verdad? Porque, ¿cuánto trabajo que han tenido ustedes que soportar, sobre todo? La verdad que ha sido un año durísimo para, bueno, para todos, ¿no? Yo creo que aquí todos hemos pasado este año terrible. Sin duda, el sistema sanitario también ha sido un año terrible. Así que, bueno, nada ha pasado todavía. Estamos a la expectativa que durante el año que viene podamos, hay como una luz, una esperanza con la vacuna, pero creo que nos quedan todavía meses muy duros adelante. Así que, bueno, seguiremos luchando contra esta terrible pandemia. Ya vamos a hablar con respecto a la vacuna, Rosa. Pero antes, coméntenos algo que nos viene preocupando en las últimas horas. ¿Está creciendo el porcentaje de nuevos contagiados, de nuevos casos de COVID-19? Bueno, sí, estamos preocupados. En los últimos días ha habido un aumento en la cantidad de casos. Así que, bueno, lo estamos mirando con mucho detenimiento a ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. ¿Y cuáles son, en este caso, las recomendaciones o las nuevas recomendaciones para tener en cuenta? La tenemos en cuenta ahora esta noche, la fiesta clásica de la familia, los amigos de fin de año y luego las vacaciones. Exactamente. Bueno, las recomendaciones, las de siempre, por favor, el uso de tapabocas, la distancia entre personas. Esta noche, que, bueno, se reúnan a la vez posible afuera, al patio, en la vereda o en el balcón, donde tengan. Y si tienen que estar adentro, que sea con todas las puertas y ventanas abiertas, o sea, que haya buena ventilación, que mantener la distancia en la medida de lo posible, no compartir vasos, botellas, ni cubiertos. Bueno, el lavado de manos, por supuesto, toda la higiene en forma permanente. Todas las medidas que se puedan tomar, que a veces parecen exageradas, en verdad no lo son y pueden ayudar a cortar la cadena de contagio, más estrictas aún si estamos con familia grande, de riesgo, tenemos que tener extrema precaución. Rosa, muy buenos días. Nicolás, la saluda. Quería preguntarle respecto a este crecimiento de casos, si se sabe más o menos de dónde puede haber surgido este nuevo aumento. Porque uno creería que si esto pasara en la próxima semana, por ejemplo, uno empezaría a sacar cálculos que serían por las fiestas, por el 25, ya más adelante por la fiesta del 31. Pero, si se sabe, ¿qué pudo haber pasado que hizo este aumento de casos a mediados de diciembre, que se empieza a saber ahora? Exactamente. Bueno, veo que los casos se dan más en las dos grandes ciudades, como son San Luis y Villa Mercedes. Y en las grandes urbes, bueno, sabemos que mientras haya casos circulando, puede suceder esto, ¿no? Más algún relajamiento que pueda haber habido en las medidas de protección. Pero, bueno, hubo un fin de semana largo. Todo suma, ¿no?, a la posibilidad de que hayan aumentado los casos ahora. Bien, Rosa. Bueno, ya comenzó y terminó la primera etapa de la vacunación. Las personas que se vacunaron, ¿les hacen un seguimiento para ver cuáles son los comportamientos que puedan tener? Exactamente. En cuanto a las reacciones, sí, sí, sí. Sí, la provincia ha creado una comisión que se llama de SAVI, que es el seguimiento de SAVI, que son los efectos adversos de la vacuna que tienen distinta magnitud, ¿no? Pueden ser desde el EVE, que es lo que ha pasado, como un poco de fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Son los esperables, como sucede en otras vacunas. Hasta la posibilidad de que ocurra algún evento más grave, que siempre se estudia, ¿no? Siempre que hay un evento así, que es producido coincidentemente con la colaboración de una dosis de vacunas, se hace un estudio. Así que, bueno, tenemos nosotros un comité que va siguiendo los casos y también hay una normativa nacional respecto a eso en cuanto a notificación. Así que así se está haciendo en la provincia. Bueno, y decíamos que ya finalizó la primera etapa de esta primera dosis. La segunda dosis, ¿cuándo comenzaría? ¿Cuándo estaría lista para ser aplicada y a quiénes? Bueno, nosotros tenemos pendiente todavía una entrega de las 3.300 dosis que le correspondían en esta entrada que hubo al país. Así que la semana próxima estaremos recibiendo esa cantidad y continuaremos vacunando al personal de salud. Así ha sido la normativa que se ha establecido de prioridades a nivel nacional. Y con respecto a lo que usted sabe que el segundo componente, la segunda dosis, todavía no ha ingresado al país. Eso nos han informado que estaría ocurriendo a mediados de enero. Esas dosis son para otra gente, no los que ya fueron vacunados que tienen que esperar la segunda dosis, ¿verdad? Eso es para otras... Exactamente. Todo lo que hay ahora en el país son primeras dosis. Esta vacuna tiene composición distinta de la primera y de la segunda dosis. No es la misma vacuna. Entonces, todo lo que ha ingresado al país, esta es primera dosis. Así que también lo que falta ingresar también está dentro de... Es esa, la primera dosis que vamos a colocar. La segunda todavía no ha ingresado al país, que esperamos que sea más o menos a mediados de enero. Eso nos ha informado el Ministerio de Salud de la Nación. Rosa, ¿se sabe más o menos para cuándo se empezaría o estarían las dosis que empezarían a llegar para los ciudadanos y ya no para el personal sanitario? Bueno, esto, el convenio que tiene Nación con el gobierno ruso está estipulado en la serie de entregas dentro de enero y febrero. Yo creo que, recuerde usted que todavía la vacuna en nuestro país, y supongo que ya va a ser los próximos días, falta una resolución de la ANMAP, no está aprobada para mayores de 60 años. Que sería un poco, o sea, el cronograma que está establecido son personal esencial como salud, seguridad, y después continuarían los mayores de 70, haciendo hincapié sobre todo en aquellos que están institucionalizados, como son los geriátricos. Después los de 60, 70 años, que ese es el grueso de la población que hay que vacunar, los mayores de 60, diríamos, y después los de menores de 60 que tengan factores de riesgo. Así que, bueno, a medida que vayan llegando dosis, nosotros pensamos que fines de enero y febrero ya estaremos en condiciones de vacunar la población con esta vacuna de origen ruso. Hay previsto también la entrada de vacuna en marzo de la vacuna de AstraZeneca, eso nos ha comentado el Ministro de Salud de la Nación, así que disponibilidad de vacunas creo que vamos a tener, el tema es que, bueno, ya va a ser para los meses ulteriores, de ahí que nosotros hagamos tanta insistencia en cuidarse, porque ya tenemos muy cerca la vacuna, pero bueno, hay que cuidarse estos meses, ¿no? Y seguramente los siguientes también, durante un tiempo hasta que uno vacune, la población cree la inmunidad, van a tardar unos meses. Entonces esperaríamos más o menos a partir de marzo, como el tiempo más general de que ya podrían empezar a vacunarse las distintas edades y todos los ciudadanos, ya a partir de marzo. Exactamente. Es probable que, según lo que tenemos entendido, podría ser antes, podría ser en el mes de febrero. Así que, bueno, estamos con la expectativa de que ingresen las dosis al país. Bueno, Rosa, para la gente que tiene a su cargo, para el resto de la población, el personal en general de salud, el mensaje de este fin de año de su parte. Bueno, la verdad que ha sido un año, como les decía, muy duro. Les deseo a toda la familia un feliz año nuevo y que tengan felices fiestas y que se cuiden mucho. Así, por lo menos podemos disfrutar, bueno, un poco del mes de enero, ¿no? Y más ustedes que están en Merlo ahí con el turismo. Así que, a cuidarse mucho. Muchas felicidades. Bueno, Rosa, Dávila. Perdón, Jorge, yo quería hacerle una última pregunta, nada más, que era respecto a los testeos. ¿Se van a seguir haciendo campañas en la provincia para testeos voluntarios? Sí, sí, sí. Eso no lo suspendemos. Va a seguir porque es una estrategia que nosotros tenemos de detectar casos y aislarlos. Así que vamos a continuar de la misma forma que hemos venido haciéndolo hasta ahora. A partir de, bueno, este fin de año dejamos descansar los hisopadores dos días, pero luego de eso arrancaremos en los próximos días con los mismos cronogramas que veníamos desarrollando. Rosa, Dávila, feliz fin de año para usted y toda su gente. Muchas gracias por la comunicación y nos veremos en cualquier otro momento. Bueno, muchas gracias. Felicidades.